El 14 de febrero, quizá muchos estén solos, pero no será el caso de la maestra más famosa y más corrupta de México porque se nos casó, se nos casó, se nos fue. El Baster Gordillo se casó el 11 de febrero con Luis Antonio Laguna Gutiérrez, quien fuese su abogado y la ayudó en su proceso judicial cuando fue acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que permaneció presa por cinco años. En este corto video la pareja se ve abrazada, acaramelada y mientras tú, soltero. Después de siete años de compartir la vida juntos, él y yo finalmente nos casamos. De todo corazón, muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado. Gracias, soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo. Esta boda fue por el civil y se espera que el 12 de febrero sea por la iglesia ambas en Oaxaca. La boda sería un evento parcialmente privado, pues solo 150 personas fueron invitadas a la unión. La maestra se nos casa por tercera vez a los 77 años. Nunca es tarde para el amor. Vuelvan a creer en el amor. Recuperen esa fe en el amor. Si él va a ser pudo, ¿por qué ustedes no van a poder? ¿Por qué ustedes no van a poder?